Nuestra universidad es una universidad que es emprendedora, es una universidad preocupada por la innovación y sobre todo es una universidad que está cerca del mundo real, que está más cerca de la sociedad. Yo creo que el programa de hoy es lo que viene a reflejar, de manera que os invito a que lo aprovechéis y lo disfrutéis con ese puntito de proximidad a nuestra universidad. Es que es la primera vez que se celebra en Madrid una universidad pública, un TEDx. Una charla TEDx son charlas en las que se transmiten ideas que se considera que merecen ser difundidas. Hablan de muchos temas, son multidisciplinares y cualquiera puede ser ponente TEDx, siempre que tenga una idea que pueda cambiar el mundo. Yo creo que es una charla en la cual quieres transmitir un mensaje al público, al mundo. A nosotros cuando nos dijeron dar una charla TEDx, enseguida se nos vinieron a la cabeza como todas las charlas TEDx que habíamos visto, de gente inspirada, de gente que transmitía, de gente que... y la verdad es que diría que una charla TEDx es simplemente a través de una vivencia, de algo que llevas dentro de ti, llegar a transmitir un mensaje que crees que es bueno compartir con todo el mundo que te está viendo, con todo el mundo al que le puede llegar la charla. TEDx lo único que te pide es que cuando hagas un evento sea una temática abierta, no puedes centralizar la temática. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a ver, aquí hay gente joven, puede venir gente de fuera, pero qué temas les pueden interesar más, qué temas les van a mover más las tripas. Y en base a eso empezamos a hablar con diferentes personas, a movernos, a leer en periódicos, y fuimos nosotras las que fuimos a los ponentes a pedirles, oye, mira, estamos organizando este evento en la universidad, os gustaría participar, y la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque todos nos han dicho que sí a la primera y estamos contentísimas con todos los ponentes. TEDx es una organización de negocios, y TEDx es una faceta independiente de eso que pone en eventos de luxurios para ideas que estamos transmitiendo. El formato es 18 minutos de conversación sobre una idea interesante, y la gente puede venir a ver los talks live, y los talks también pueden verlo en YouTube. Así que si alguien puede organizar una TEDx event, hay que pedir para una licencia en una universidad o en una ciudad que te gustan, y luego invitarle a los speakers que te encuentran interesantes, y luego darles estos talks. Lo único que quiero contar es a través de mi experiencia cómo se puede cambiar a uno mismo, es decir, cómo uno mismo puede transformarse y de ser una persona a ser otra con inquietud de cambiar el mundo, y sobre todo de luchar por la justicia, que creo que es la clave. Sí, este es mi primera vez en TEDx. I really enjoyed the depth of the talks and also the breadth. Thereís quite a few different categories and things that Iím not exposed to normally on a normal daily basis, and I think itís important to hear perspectives from different walks of life. And TEDx is an excellent way to do this because he has a really good format for expressing these ideas, and itís a brand thatís become recognizable for people that want to be open-minded as well. So you know what to expect, you know what to expect the unexpected when you come in. Una, dos y tres. ¡Hombre, chodo!